Tanto que yo emparejado, pero por ahora pues no se puede, ¿no? A temerle, no le temo nada. Yo en la vida he tenido miedo a muy pocas cosas. Bueno, lo que me sirve lo escucho. Lo que no me sirve es como dice, a palabras necias, oigo sordo. Bien dicen las abuelitas que el tiempo y la distancia siempre sanan los corazones, y pareciera entonces que Shakira está muy clara de este refrán. Pues ahora aseguran que ella habría aceptado una cita con Antonio de la Rúa, quien justamente fue su pareja por casi una década. Recordemos además que la relación entre Shakira y de la Rúa no terminó en los mejores términos, porque ellos se separaron luego de que Shakira conociera a Gerard Piqué, con el que también sabemos duró 12 años de relación y tuvo dos hijos en común, hasta que finalmente él decidió acabar con su relación e irse a iniciar una nueva relación con Clara Chia Marti. Sin embargo, en medio de todo este escándalo que atraviesa la colombiana, ella estuvo recibiendo varias llamadas de parte del hijo del expresidente de Fernando de la Rúa, quien aparentemente le ha estado brindando su apoyo en estos momentos tan difíciles. Según cuenta la prensa española, después de unas largas conversaciones, aparentemente de la Rúa y Shakira se habrían puesto de acuerdo para reencontrarse próximamente en la ciudad de Miami. Así que todo indica que luego de cuatro meses que se diera a conocer la ruptura de su relación con Gerard Piqué, la cantante entonces habría aceptado una cena con su ex pareja. Algo que ha llamado notablemente la atención de sus seguidores, pues reiteramos que ellos no terminaron en los mejores términos. Sin embargo, la propia cantante Barranquillera, en su más reciente declaración para la revista EYE, estuvo entonces asegurando que su corazón todavía no estaba listo para volver a enamorarse. Pero lo cierto del caso es que el artista y el hijo de Fernando de la Rúa tienen una larga historia que contar. Recordemos que ellos se conocieron por primera vez en el año 2000, durante lo que fue una cena que se estuvo realizando en Argentina y ella se encontraba presente. Para aquel momento entonces, Shakira ya había superado su ruptura con el actor Osvaldo Ríos. Y aparentemente el flechazo entre ella y de la Rúa fue de inmediato, razón por la cual entonces ella estuvo comenzando a viajar a Buenos Aires de forma muy seguida. Y esto de inmediato estuvo levantando las sospechas de los medios de comunicación. Y a pesar de que ellos realmente tardaron un tiempo en dar a conocer su historia de amor, lo cierto del caso es que ya existían varios fotógrafos que los habían sorprendido en varias ocasiones en algunas salidas. Y después de gritar su noviazgo a los cuatro vientos, él entonces se convirtió en su manager y se puso a cargo de uno de los discos más exitosos de la colombiana. Pero luego en el álbum Fijación Oral Vol. 1, Shakira entonces a través de una de sus canciones estuvo contando que su situación de pareja no estaba nada bien. Pero lo cierto del caso es que luego de esto ellos aparentemente lograron resolver las diferencias y en el año 2006 incluso se estuvo hablando de que ellos se habían comprometido. Pero la historia cambió por completo luego de que en Sudáfrica 2010, Shakira se cruzara con el amor de su vida. Pues fue ese año en el Mundial de Fútbol cuando ella se cruzó con Gerard Piqué. Y después de eso las cosas entre ella y De La Rúa nunca más fueron igual. De hecho fue en el año 2011 cuando Shakira estuvo anunciando su separación de Antonio De La Rúa. Y esta separación vino rodeada de un gran escándalo. Pues recordemos que él estuvo reclamándole 100 millones de dólares por todo lo que ella había ganado mientras fueron pareja. Pero sin embargo Shakira no se quedó de brazos cruzados y también estuvo demandando a su expareja por daños y perjuicios. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.